¡Kelso! ¿Es que no me escuchas? ¡Kelso! Estoy aquí. ¡Elys era un traidor! Debió dejarnos traerlo. No perdono el asesinato del presidente, Paul. ¿Qué vas a hacer con su cuerpo? Ellos tienen hambre. ¡Eso ni se te ocurra! Es una traidora. Era buena, agente. Faye nunca hizo nada que no creyera de verdad que era lo correcto. Se merece un entierro digno. Roy, venga. Si quieres seguir con nosotros, agente Kelso, tráela a casa. De acuerdo. Haré otro barrido y nos vamos al refugio. ¡Gracias! 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 Detectado archivo del SHD. Modificado por la agente Faye Lau. ¡Oh! Ahora es agente. El puto Aisa cree que eras una heroína. Dime qué hacías, Lau. Resulta que la agente Lau tenía una especie de seguro de vida. Casi todo está cifrado, salvo una cosa. Lau me lo dejó a mí, pero creo que debes oírlo. Puedes reproducirlo en la consola. Ah, también he encontrado unas páginas del diario de Alice, por si quieres leerlas. Sé que no hace mucho que trabajamos juntos, pero confío en ti, Kelso. Tiene gracia. Me recuerdas mucho a mi hermana, Heather. Creo que te hubiera caído bien. Seguramente mucho más que yo. Quizá por eso no te lo podía decir. Sabía que habrías intentado ayudar. En eso nos parecemos mucho. Hay demasiada gente que te necesita. Que cuenta contigo. Joder. Hasta Rhodes te adora y odia a todo el mundo. Cuando llegaste a Nueva York, quedó claro que ya no me necesitaban. Pero pasaban más cosas. Estaba surgiendo otra amenaza y tenía que averiguar de qué se trataba antes de que fuera demasiado tarde. Y lo hice. Lo averigüé. Sé lo que se avecina, Kelso. Y sé cómo detenerlo. Solo tengo que hacerme con el botón y entonces podremos combatirlo juntas. Ahora somos una familia. Esta guerra nos unió. Kelso eres la única hermana que me queda. No podía contarte lo que estaba planeando. Te necesitaba enfadada conmigo para mantener mi cobertura. Lo siento. Sé que te dolió. Pero no se me ocurría otro modo de hacerlo. Debes saber que si todo salió así fue porque The Division tampoco podía permitirse perderte. Necesitan un líder. Y tú eres la única en la que confío. Seguiré intentando respetar los demás archivos. Deberías centrarte en los hijos verdaderos del general Anderson. La verdad es que creía que se vendrían abajo sin Ritzway. Pero Anderson ha logrado inspirar a sus tropas. Buena suerte por ahí. Te avisaré si encuentro cualquier cosa. La verdad es que no también debe encontrar que nozust able en problemas de forma. Mejor выйvere. La verdad es que Madre coraje suerte apretadas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.